Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. El tema de esa tarde es, me enamoré de una mujer prohibida. Y Miguel dice que Lourdes es el amor de su vida y que quiere absolutamente todo con ella. Pero seguramente se quedó pensando, ¿cómo quieren remediarlo? Muy simple, no se despegue del televisor porque esto apenas comienza. Vámonos, señor Tobar. Me enamoré de la mujer de mi compadre y no sé cómo decírselo. Tengo una relación prohibida y me da mucho miedo perder a mis hijos. Sospecho que mi mujer anda con otro porque ya no quiere nada conmigo en la cama. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Pues estoy preocupado, estoy angustiado. Quiero buscar una solución, me enamoré de una mujer. Sí, yo sé que es prohibida, pero me he enamorado. Le tengo... Se me metió en la mente, no sé cómo podría decir las palabras y no sé cómo decírselo a mi compadre sin que él se moleste, sin lastimarlo. Lourdes es tu comadre. Lourdes es mi comadre. Pero tú sigues casado. Bueno, ya no vivo con mi esposa, yo llevo un año separado de ella, ya no nos entendemos. Pero sigues casado, ¿por qué no te has divorciado? Pues no se han dado las cosas, Rocío, yo sé que el amor este... Ay, Chihuahua. A ver, ¿cómo no se va a dar un divorcio? Mira, antes de que continuemos. Mario Herrera, nuestro abogado, Irene Moreno, nuestra sexóloga. Hola, buenas tardes. A ver, explícame, por favor, Mario, ¿cómo se va a dar una relación doble antes de un divorcio? ¿No? Sí, ahora que es tan sencillo poderse divorciar, los divorcios voluntarios, en este caso, o divorcios sin causa, puede hacerlo sin el consentimiento de su esposa. Esta situación de que no se ha dado, de que no se ha dado el divorcio, no necesita su consentimiento. La frase de no me quiera el divorcio ya no existe. Así es, basta con que tú lo solicites. Por eso es que te decía, ¿cómo? O sea, ¿tú realmente te quieres divorciar de tu esposa? Sí, Rocío, yo estoy enamorado, yo quiero hacer bien las cosas. Yo ahorita estoy con esa pena, yo quiero acercarme a mi compadre, estoy angustiado, no sé cómo lo vaya a tomar. Él se fue a trabajar tres meses y... ¿Cómo crees que lo vaya a tomar? ¿Cómo lo tomarías tú? Pues él era una persona que no le importaba ya a ella. Ella estaba muy descuidada, muy mal atendida. ¿Y entonces por qué te dijo echarle un ojito a mi familia? Pues es que él busca la situación de irse a trabajar, es que a trabajar, pero siempre la vida andaba en bares, buscando mujeres, que se iba a los... Ahora sí que a los congales. ¿Estás hablando de Ramsés? Pues sí, él es él, es él, es eso. Es una persona, o sea, yo estaba viendo su... de verdad no lo conozco todavía, pero no parece una persona así como tú lo estás describiendo, más bien parece una persona trabajadora, decente, responsable. ¿No será que tú estás buscando excusas? No, Rocío, no, Rocío. Él tiene una cara de mosca muerta, él es muy cínico y la verdad aparenta algo que no es. Él siempre ha andado con mujeres, él siempre me lo confesaba cuando íbamos tomando, platicábamos. O sea, tu compadre, según tú, no fue a buscar trabajo. No fue a buscar trabajo. No, son muy amigos. Tiene mucha confianza. No, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? O sea, ¿cómo vas a ser amigo de tu compadre o te dices ser amigo de tu compadre con quien además creaste un vínculo importante como el compadrasgo, ¿no? Un compromiso, como sea, primera comunión. Pues él apadrinó a tu hijo Sebastián hace cinco años y dices que es tu amigo y le bajas a la mujer. No, yo se lo agradezco, Rocío. Yo se lo agradezco. ¿Qué? ¿Bajarle a la mujer? No, que en ese momento haya sido parte de nuestra vida, pero el día de ahora ella ya no lo quiere. Es una carga para él. Ya él me lo ha dicho, ¿sabes qué? Es que ella, es que el otro, y siempre se está quejando de ella. ¿Y por qué ella no se lo dice? Pues ella me ha comentado que se pone violento. Yo le he dicho que mejor dejemos las cosas, vernos seguido. Yo pensaba nada más tener una relación de vez en cuando con mi comadre, te soy sincero. Pero las cosas se me dieron, me gustó, empezamos a llamarnos, empezamos a llamar en el WhatsApp. Empezaba a dormir calientito con ella, empiernado. Tiene algo que me fascina, es una mujer muy fogosa, te voy a ser sincero, muy fogosa, muy ardiente en la cama. Y eso a mí me gusta, yo soy un hombre en pleno. Oye, y muy cornuda también, dice, ¿no? No, no, ella es una persona, es una persona. Porque no eres el primero con quien engaña a su marido. Yo siento que su marido le ha orillado a eso. Ah, ¿sí? O sea, ¿tú crees eso? Que alguien te puede orillar a hacer lo que tú realmente no eres. Pues en su momento no le da lo necesario, no le da amor, no le da atención. No la cumplas y como mujer. Pero entonces, ¿tú me estás diciendo que ella es tonta? Que no es nada inteligente. Porque, perdón, si yo estoy con una persona que no cumple mis expectativas, o que simplemente no me satisface sexualmente, o incluso psicológicamente, como sea. Si la relación no funciona, Irene, pues yo me salgo de la relación. ¿Qué hago ahí? Claro, esto tiene que ver con la libertad que tenemos los seres humanos de elegir. Y elegir implica renunciar a ciertas cosas que no te hacen bien o donde no estás cómoda. Bueno, pues creo que también ella tiene mucho que trabajar respecto a de dónde viene esta necesidad de sentirse protegida, amada y no darse a ella lo que necesita. Creo que igual que tú, antes de hacer una relación, tienen mucho que trabajar de manera individual. Sí, porque otra cosa, otra cosa que también me hace ruido. A ver, ¿cómo te llevas con tu hijo? Pues, Sebastián. Nos llevamos muy bien, pero la relación se empezó a empeorar por su madre. No, pero a ver, a ver, a ver. Pero tú ya, Sebastián, le dijiste que andas con tu comadre. Pues sí, se lo dije. O sea, tu comadre es su madrina. Y es cercana. O sea, de muchas maneras, ustedes han estado cercanos. Las dos familias han estado cercanas. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente es sano o construye en algo positivo en tu hijo de 17 años tener una información como, fíjate que tengo que platicar algo, hijo. Ando con mi comadre, fíjate. Ando con Lourdes. ¿Tú crees que te construye algo bueno? O que él pueda decir, órale, mi papá, qué fregón. ¿Qué onda con mi papá? Levanta todo, ¿no? Rocío, yo hablé con esa parte con él porque él se ha dado cuenta que con su mamá ya no funcionó. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer mi vida y, pues, desgraciadamente se dio el amor. Yo me enamoré de mi comadre. ¿Pero por qué le dices eso a tu hijo? ¿Con qué intención? Yo te voy a decir lo que yo pensé. ¿Ok? Perfecto. Yo pensé o pienso que se lo dijiste con toda la intención de que le vaya con el chisme a su mamá para darle picones. Porque como ella ya no quiso contigo cuando le llevaste los flores. Pero bueno, esa es mi idea. Me compartes cuál es tu idea después de esta recomendación. Y además, pregunta, ¿Lourdes sabe que tú le llevaste flores a tu aún esposa con intenciones de las que sean? ¿Pero la buscaste hace un mes? ¿Lo sabe? No, no. Ay, público. Me enamoré de una mujer prohibida. Ese es el tema. Y bueno, lo que dice Miguel acerca de Lourdes. Pero bueno, yo pregunté si Lourdes sabe sobre estas flores que le llevaste a tu aún esposa y dices que no. No lo sabe, Rocío. No. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Pues no es nada malo. Simplemente fue una reconciliación. Yo quiero hacer las cosas bien con ella. Simplemente le llevé las flores en muestra de mi arrepentimiento. Yo incluso lloré porque soy un hombre. Yo soy sensible y todos los hombres también lloramos cuando reconocemos que hemos fallado. Yo quiero una relación en serio con mi comadre. La amo. Estoy obsesionado. Oye, pero a ver, espérame, espérame, espérame. Se me ocurre, no sé, que llevaste las rosas y le dijiste, mira, yo te amo. O sea, te he amado toda la vida. Eres la madre de mi hijo. Pero nuestra relación ya terminó. Y bueno, te traigo estas flores en son de paz. Que me perdones si en algún momento tuve algo, algún actuar mal contigo. Y te quiero solicitar el divorcio. ¿Le dijiste eso? Pues en cierta manera fue esa la situación. Yo se lo dije. ¿Sabes qué? Incluso yo le comenté a mi hijo, se lo dije. Porque yo quiero ya la relación en serio con mi comadre. Él tarde que temprano se va a enterar. Y ya ahorita la situación me tiene en este grado porque yo tiene como 15 días, una semana que no puedo estar con ella. Mi compadre ya empieza a sospechar. Y la verdad, pues ya no se me hace. No, ya empieza a sospechar. Ya sospechó, vino y regresó. Porque ya se vieron en un motel. Pues sí, Rocío. Y eso es lo que yo quiero evitar. Que él vaya a hacer algo más, no sé. Que le vaya a querer quitar a sus hijos. Vaya a actuar de una manera... Que le vaya a querer quitar a sus hijos. No, mira. Los hijos tienen 23, 15 y 13 años de edad, si mal no recuerdo. Ok. La de 23 no quiere ni saber de la mamá. Porque ha visto muchas cosas. Muchas. Otras infidelidades. El de 15 y 13, pues ante el juez, que yo sepa, ya pueden elegir con quién vivir. Mi querido Mario. O sea... Así es. A partir de los 12 años existe el interés superior del menor, en donde les preguntan a través del DIF con quién les gustaría vivir. Y, bueno, la mayor de 15 años puede decidir sin ninguna intervención judicial. Entonces, yo no sé a qué le teme. Ella quiere llevarse, según tengo entendido, a sus hijos a vivir con ella cuando se vaya a vivir, porque ella ya lo da por hecho, con Mario. Pero, digo, con Miguel. Pero de eso a que suceda, pues hay un mundo de diferencias. Sin embargo, hay una preguntita que yo quiero hacer. Y se la voy a hacer directamente a Lourdes. Así que, adelante con ella, por favor. Tengo una relación prohibida y me da miedo de perder a mis hijos. Ya no quiero a mi marido y lo que quiero ya es dejarlo. No sé cómo va a reaccionar, pero quiero que sepa que tengo a alguien más. Les acabo de pedir que no se tomen de la mano porque ambos tienen un compromiso, que es un matrimonio. Y no han sido claros con ninguna de sus parejas actuales. Entonces, por respeto, hacia ustedes mismos, por favor, manténgase tranquilitos. ¿Quién? Rocío, él también no me dio un respeto. ¿Quién? Sí, mi esposo. O sea, me piden un respeto, pero... ¿El respeto te lo tiene que dar alguien o te lo tienes que dar tú, Lourdes? ¿Y por qué no te lo has dado? Sí, me lo he dado, pero también... ¿Y por qué tanta infidelidad? Han sido desliz. O sea, no... No es que estuviera andando con varios, ¿no? ¿Deslices? O sea, ¿que te gusta patinar? La verdad, ciertamente también tengo mis razones por el por qué lo he hecho. ¿Y por qué no te has divorciado? Porque él no me deja, porque es una persona machista. No necesitas de su autorización para divorciarte. Una, dos... Oye, te tengo que hacer una pregunta. Porque de verdad que dije yo, ¿es en serio que a alguien se le pueda ocurrir algo así? Y además, alguien que te lo pueda creer, que le fuiste a decir tú a Ramsés, cuando te cachó que se fueron a un motel, te fuiste, obviamente, con Miguel. Claro. Y que tú le inventaste que fuiste una despedida de soltera. Sí, sí. De la hija de una amiga. Así es, iba saliendo. ¿En un motel? Sí, la verdad, porque él hace que yo le mienta, Rocío, la verdad, sinceramente. ¿Y tú crees que él te creyó? No, él llegó muy enfurecido y le dije, cálmate, que te pasa, tranquilízate. Fui a una despedida de soltera. Fui a una despedida. Mira, traigo hasta el confeti. Él en primera de cuentas no me deja salir, nada más me quiere tener encerrada, estoy cuidando igual a mis hijos, soy una persona de hogar. Encerrada no andas, ¿eh? Encerrada no andas, más bien andas bien suelta. Tú dices que vas con amigas y te vas con Miguel. ¿Vas a quién sabe quién? Porque yo me enamoré de él, yo me enamoré de él. ¿Y también te enamoraste del de los electrodomésticos o de ese no? Un desliz. Ese fue un resbalón. ¿Y el resbalón de cuando tu hija tenía 10 años? Pero es que date cuenta, Rosa, yo 25 años con él, ¿y para qué? ¿Y para qué sigues ahí? No, pero es que él no me deja, él no me suelta, él es el que no me quiere soltar. O sea, yo 25 años aguantándolo, golpes, maltratos, en parte también en forma de verbal, todo lo que me está diciendo también diariamente, diario, psicológicamente, psicológicamente también me lastima. Según tú. Así es. Según tu hija, ¿no? Digo, la mayor, la de 23. Ella puede decir tantas cosas porque ama mucho a su padre. No, pues vive con ustedes. Rocio, en realidad no sabe ella la realidad de esos años que yo pasé con él. Pero la ha maltratado. Me ha maltratado, me... Se emborracha a diario, llega tomado. Pero ¿por qué no te has divorciado? Yo me quise separar, pero por mis hijos no lo hice. La verdad, no me quise separar por mis hijos. Mira, esa frase... Por tener un hogar, porque tuvieran un hogar, una familia. Estás escuchando lo que estás diciendo. Así es. A ver, me estás hablando de una situación infernal donde te faltan al respeto. Hay golpes, humillaciones. No eres feliz, perdón, pero lo que se llama hogar no es eso. Una, dos. No me quiere dar el divorcio. No te... O sea, nadie te... Tú no necesitas el permiso de alguien para poder divorciarte. Estás poniendo muchos pretextos. Luego, es que mi hija no está enterada. Tu hija no está enterada. Ella ha visto todas tus infidelidades. Sí, tal vez sí. Soy honesta, sí. Y entonces, ¿por qué me tratas de mentir a mí? O sea, me da pena, me da también vergüenza por lo que ha visto tal vez de su madre. Porque soy honesta, sí. Pero al final de cuentas, también tengo que ser feliz. O sea, yo estoy enamorada de... Nada más enamorada de él. De los demás fueron deslizos. ¿Desde cuándo se enamoraron? Ya tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, tres meses. Y el amor es tan grande e insensato. Es que él me trató con todo el amor. Yo lo había visto con amor, Rosina. Con mucho amor. Me trató con mucho amor. A ver, señores. ¿A calzón quitado? ¿Amor o calentura? Es amor. Esto es amor, Rosina. Yo estoy enamorada, ¿eh? Yo me quiero vivir. Yo quiero vivir mi vida con ella. Obsesionado yo. ¿Y tú también con él? Sí. Somos tal para cual. O sea, los dos están dispuestos a dejar a sus respectivas familias a un lado. No, porque yo también me puedo llevar a mis hijos. Me los quiero llevar. Yo lo acepto con todos sus hijos. ¿Qué pasaría? Qué generoso, ¿no? Yo lo acepto. Es mi casa, es mi casa. Que traiga a sus niños. Miguel. Estoy siendo sarcástica. Porque ninguno de los dos puede decidir si los niños van con ustedes o no. Eso lo tendrán que decidir ellos. Y yo supongo que enterándose de quién van a ser pareja, ambos, ¿eh? Yo dudo mucho que los niños se vayan a querer ir a vivir con... Imagínate, ahora resulta que me voy a ir a vivir con la madrina y voy a dejar a mi mamá. O voy a dejar a mi papá que se fue a trabajar a Ciudad Juárez para traer lana para la casa y mi mamá aprovechó para estar con el compadre que hemos visto como parte de la familia y ahora resulta que me voy a ir a vivir con ellos. O sea, es como... Es una situación muy confusa para ellos. Demasiado. Y además muy violenta. El hogar y la familia es el lugar que nos tiene que brindar seguridad, certeza, amor, contención. Y por lo visto no hay nada de eso. Entonces yo no sé qué defiendes y qué es lo que tú supuestamente les estás dando a tus hijos al quedarte en una relación en la que tú dices sufrir tanto. Yo no lo creo porque, mira, si vivieras sometida por tu esposo, una, no estarías en este programa. Dos, no te hubieras atrevido a tener una relación extramarital con alguien tan cercano. Y tres, no te irías a una despedida de soltera a un motel o tendrías ese pretexto si verdaderamente estuvieras aterrada por la violencia de tu esposo. Yo aquí veo muchísimas incongruencias, mi querida Rocío. Demasiada, pero además, Ana, tengo entendido, según ella, que tú la has dejado como responsable de sus hermanos. O sea, Ana es la que cocina, Ana es la que lava, Ana estudia, trabaja. O sea, hace las labores de un ama de casa, que es lo que deberías de hacer tú. ¿Tú qué haces, mujer? No, yo soy de hogar. Ella, él la metió a trabajar. Yo soy de casa, él la metió a trabajar. Él la metió a trabajar. ¿Quién la metió a trabajar? Mi esposo. Ajá. ¿Y tú qué haces? Yo estoy en la casa cuidando a mis hijos. ¿Y por qué no? No, no cuidas a tus hijos. A los más pequeños. Ella, como sea, ya tiene 23 años. Lourdes, no cuidas ni a los pequeños. Y tienen que estar, ella también tiene que estar al pendiente. A final de cuentas, también son sus hermanos. No, señora, ahí estás mal. Ella no tiene ninguna obligación de cuidar a sus hermanos. Hay que conocer la ley. La única obligada o los únicos obligados a cuidar a los hijos son los padres. Nadie más. También su papá no ha estado al 100. Su papá me da una miseria de gasto. Tú sigues dando excusas. Pregunto, ¿tú decidiste quedarte como ama de casa en el hogar? Porque yo no me dejaba trabajar. Ok, no estás cumpliendo con tus obligaciones. Es a lo que yo quiero llegar. Ok, tú estás dejando a Ana, según sus palabras, al cuidado y cargo de tus hijos, que son sus hermanos, no son sus hijos. Así es. ¿Cierto o falso? Sí, es cierto. Ah, pues qué bueno, porque aquí está Ana, quiso venir y enfrentarte aquí. Y también a ti, Miguel. Adelante, por favor, con Ana. Hay un escalón por ahí, Ana, por favor. ¿Cómo estás? Mal, Rocío. Indignada, triste. Ay, mujer. Desesperada, Rocío. Porque lo que esta señora le hizo a mi padre no tiene nombre y lo que esta señora tampoco le hizo. El respeto se gana y usted no se ha ganado de mí. A final de cuentas, también tu papá no estaba así. Pero si es una... Perdón que te lo diga, pero es una basura de persona. Es una porquería. Para mí no vale la pena. Para mí ya no es mi madre. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha hecho cargo de mí ni de mis hermanos. Primero piensa algo. Y esta señora no puede ver a esa persona con amor porque son compadres, Rocío. ¿En qué ejemplo le va a dar a mis hermanos, Rocío? Mira, de que lo pudiera ver, sí sería posible, te tengo que decir, Ana. Sin embargo, de que sea un hecho, lo dudo mucho. Porque es muy temprano, Irene, para hablar de amor, de estabilidad, de familia juntos, cuando esta relación se ha basado solamente en sexo. Y además, ojo, y lo hemos dicho aquí varias veces, la famosa frase de Walter Rizzo, ¿no? Cuando la pareja se casa con el amante es como echarle sal al postre. Sal al postre. Cuando estamos viviendo una aventura, pues estamos produciendo una serie de neurotransmisores, hormonas, como la dopamina, que nos hace sentir enamorados, apasionados. Y que cuando ya llegamos a la cotidianeidad, cuando tenemos que enfrentar las responsabilidades que implica una relación de pareja, el aburrimiento, la cotidianeidad, eventualmente toda esta pasión se acaba. Miguel, si tú has dicho la palabra obsesión una y otra vez, es porque es esto. Una obsesión, algo que no puedes sacar de tu mente. ¿Y sabes qué pasa cuando no podemos sacar algo de nuestra mente? No podemos razonar. Y las relaciones, como las que ustedes quieren hacer, necesitan razonamiento, no solo apasionamiento. Tomar en cuenta lo que va a implicar después, el enfrentar a los hijos dolidos, el haber hecho de dos familias verdaderos enemigos. Entonces, aquí sí creo que bajarle a la pasión y elevar la razón para poder tomar decisiones inteligentes. Así es. Que no tienen nada que ver con lo que están haciendo ahora. Ahora, sinceramente, nada más vergonzoso, y te lo tengo que decir con todas las palabras, Lourdes, que tu hija, tu carne, tu sangre que la llevaste dentro de ti, te vea con esos ojos. Que le dé vergüenza la forma en cómo tú te desempeñas como ser humano, como madre, como mujer. Cómo le respondes, no solamente a tu esposo, a tu familia, a los hermanos. O sea, es vergonzoso por donde quiera que lo veas. O sea, no eres para ella un ejemplo de lealtad, de respeto, ni siquiera de mujer o de amor hacia ti misma siquiera. No eres un buen ejemplo, y eso es penoso. Pero es que ellos no me entienden. Ella no me entiende. Ella está con su papá. Yo no me entiende a decir unas cosas de mi papá que no son ciertas. En primera de cuentas, su papá ha sido una persona intachable, Rocío. Ante mis ojos, mi papá trabaja, Rocío. Mi papá se está conmigo a ir a Juárez porque ella le exige que para uñas, que para ropita, que para arreglarse el cabellito, que para esto, que para el otro. Yo me tengo que arreglar diario. O sea, era una miseria. Tú trabajas. Sí, Rocío. Y yo no entiendo por qué tu mamá no trabaja. Según ella, que porque tu papá no se lo permite, pero que te obligó a trabajar a ti. No, Rocío, mi papá a mí no me obligó. No es verdad. No, Rocío, yo me fui a trabajar porque el dinero que mi papá manda para nosotros, o mandaba para nosotros, ella se lo gastaba y le sacaba. No, no alcanza. El dinero, entonces hay cosas que salen sobrando tener y te lo tengo que decirlo, Urdes, porque te puede volver a pasar o seguir pasándote el resto de tu vida. Si a ti lo que te gusta es la uña, la pestaña, el manicure, el corte de cabello, el tinte, trabaja para que lo puedas obtener. Entonces entenderás el costo y el sacrificio que se requiere para poder tener ciertos lujos. Todos estos años que estuve con su papá, su papá ni siquiera me quería dejar salir. Nada, o sea, él quería que nada más pueda salir. Entonces lo que tú estás haciendo es venganza, porque tengo entendido exactamente, y ella iba, que todo eso que tú haces de arreglarte, esmerarte en tu arreglo personal o lo que sea, no es para agradar a tu esposo, ni para agradarte siquiera a ti misma, sino para llamar la atención de los hombres que andan por ahí sueltos. Y no estoy hablando de Miguel. Me enamoré de una mujer prohibida. Ese es el tema. Y bueno, Ana, ¿tú crees que tus hermanos sepan algo de lo que está pasando en tu casa? No, Rocío, porque yo me he encargado de que ellos no se enteren de nada, Rocío. Pero te han preguntado. Pues me preguntan por qué mi papá y mi mamá se pelean mucho, por qué mi papá se ha vuelto más grosero, porque mi papá no es así, Rocío. ¿Grosero con quién? ¿Con ustedes? Con ella, porque le pregunta dónde va, por qué se va. O sea, él le pide explicaciones de acuerdo a lo que le corresponde a ella como mujer darle, ¿no, Rocío? Ni siquiera, ni siquiera Rocío le pide más de la cuenta, sino él le dice, oye, flaquita, ¿dónde vas? Te acompaño, te llevo, o sea, para que no corra el riesgo en la calle. Y mis hermanos me preguntan a mí, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá se porta grosera con mi papá? ¿Por qué a veces mi papá se encierra a llorar en su cuarto? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Yo les tengo que decir, pues mira, lo que pasa es que son problemas de pareja, pero todo va a estar bien. Yo me he encargado de que ellos no sepan nada, Rocío. Pero el peso principal lo estás llevando tú. Sí, Rocío, porque hace aproximadamente un mes que mi padre llegó de su viaje, pues le hicimos una comida a mi papá en la casa, Rocío. Le hicimos unas carnitas y ahí comimos. Y pues la verdad todos tomamos, ¿no? Entonces, ese día ya era tarde, Rocío, y mi papá ya estaba muy tomado. Entonces, mis hermanos se metieron a dormir, yo me quedé porque pues yo invité unos amigos y yo me quedé a atenderlos. Entonces, en eso veo que entra mi mamá a la cocina. Detrás de ella corre este señor. Y yo agarro y pues me quedo sorprendida, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la sigue? ¿Por qué la sigue? ¿No? Y entonces ya entro yo y veo que no salen. Entro yo a la cocina y no los veo, Rocío. Me saco de onda y agarro y voy a su cuarto de mi mamá y se escucha cómo están hablando. Pero me acerco a la puerta y no logro escuchar, Rocío. ¿Y tu papá dónde estaba? Mi papá ya estaba tomado, Rocío. Por lo mismo de los problemas de que tiene con ella. Y pues más que nada festejar el regreso, Rocío. Porque hasta eso, Rocío, este señor se encargó de emborracharlo ese día. Yo nunca lo atendía. No me había traído en cuenta, tal vez, que esa fue su intención, emborracharlo, tal vez. Como cuando lo ves borracho y me insulta. Entonces, yo agarré. ¿Pueden dejarme escucharla? Porque los dos dicen una cantidad de barbaridades. Imagínate tú, perdón por interrumpirte, ¿no? Pero es que mis oídos de repente no pueden con este tipo de informaciones. No soy ningún señor. No, no es ningún señor. No, soy el amor de su vida de esta señora. O sea, ¿cómo le voy a decir? Estaba el amor de su vida de mi mamá. Por Dios. O sea, pon en orden tus pensamientos. Imagínate nada más. Y perdóname. Entonces, ya agarré, yo entré al cuarto y, bueno, me quedé pegada a la puerta y no se escuchaba nada, Rocío. De repente, me pego más yo para escuchar y de repente se escucha que van a salir. Me hago yo a un lado y me escondo. Y en eso, cuando van saliendo, Rocío, este tipo que está aquí, le va levantando la falda a esta señora. Esa señora es tu madre. Y agarrándole sus pompis. Ahí en la casa, Rocío. Sin importarles si mis hermanos se daban cuenta. Sin importarles si los niños estaban ahí afuera, Rocío. ¿Crees que es justo esto para mis hermanos? No, ni para ti. ¿Y mucho más para mi papá? No, ni para ti. Es más, ni para la casa. O sea, es una falta de respeto total hacia todos. O sea, hacia la casa, hacia el señor, hacia los hijos, hacia todos, Mario. Sí, aquí algo que ellos han olvidado, pues, en los menores de edad. Y aunque ellos... Todos, yo creo, ¿no? Y aunque ellos tengan una relación sentimental extramarital, tienen que pensar en el desarrollo de ellos. Y como bien ella lo ha exclamado, pues, hay que estar consciente de las afectaciones que van a tener y lo vulnerables que se van a sentir. Habría que acercarse a un perito en psicología para determinar si esto les ha generado una afectación a los menores y poderlos separar de ese seno familiar. Urgente. Ahora, ¿qué opina Sebastián sobre todo esto? Sebastián ya lo había comentado, Rocío. ¿Pero y? Pues, él tiene que entender. ¿Está de acuerdo? Él tiene que entender que yo tengo que hacer mi vida. A todo mundo tiene que entender menos ustedes dos. Pues, es que nos amamos. O sea, ustedes quieren que todo mundo entienda lo que ustedes están haciendo, que es inapropiado. Y si no, ¿qué van a hacer? Sebastián ya es un poco adulto. Ya hoy en día los jóvenes despiertan muy rápido, Rocío. Lo sabemos. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 40, Rocío. Y ni siquiera has despertado. No, sí he despertado. Ella me ha hecho la vida. ¿Cómo vas a despertar si ni siquiera te sabes dirigir a la señorita para decir, es que yo no soy un señor? Entonces, ¿qué eres? Ella se está dirigiendo a ti de forma correcta. Y ni siquiera sabes cómo quieres ser llamado ante la vida de Lourdes. Por Dios. Próximamente voy a ser su marido. ¿Sí? Ella va a ser para mí, Rocío. Yo, yo, si de eso lo que vengo. Por cierto, ¿supiste que fue a pedirle regresar a la mamá de su hija? No. De sus hijos. Fui, pero no quería que regresara. Simplemente le fue a pedir disculpas. Ok, eso no dice Sebastián, porque le llevaste flores. Y según Sebastián, porque tengo un video también, fuiste a pedirle que regresara contigo. Y después le dijiste a Sebastián, pues, ¿qué crees? Que de todos modos yo ya ando con mi comadre como para darle picones, como decimos coloquialmente, a la mamá de Sebastián. Y si no me creen, pues, no me tienen que creer. Pero ¿qué pasa, Sebastián? Él lo dice. ¿Qué te lo diga, Sebastián? ¿Qué te lo diga, Sebastián? Aquí está. Adelante, Sebastián. ¿Cómo estás? Este, entristecido, aborgonzado, más que nada, porque mi papá se mete con mi madrina. O sea, a mí me llena de tristeza saber eso. ¿Pero por qué de tristeza? ¿Por qué de tristeza? Si yo no me llevo bien con tu mamá, tú lo sabías. Pero tú sabías, tú sabías cómo le decías así a mi padrino. ¿Cómo le decías hermano? ¿A qué se refería? ¿Hermano de qué? Sí, decían que eran amigos, hermanos. Sí, pues sí lo consideré mi amigo. Pero la verdad, como la trataba ella, siempre se me hizo injusto. ¿Qué dijiste? Yo soy el rescatador. Es una reina. Miguel el rescatador. Ella es una reina y debe de ser tratada como una reina. Sí, ya vi que trae corona. Ya no lo hace. Entonces yo simplemente le di lo que necesitaba ella. Necesitaba atención. Nos enamoramos. Nos enamoramos. Simplemente la conversación, la amistad. ¿Qué fue hacer a tu casa con tu mamá hace un mes? Hace un mes. Ajá. Fue a pedirle perdón. Yo le abrí la puerta y a mí me dijo, déjame pasar a ver a tu mamá. Yo le dije, para pedirle perdón y regresar a la casa, yo le dije que no. Mi mamá ya no lo quiere ver. Y él me dijo, no, yo le voy a pedir perdón a tu mamá. Salió mi mamá y él empezó a chillar, a pedir perdón. Sí, sí, lloré, sí le llevé las rosas, pero no era para regresar. Para regresar a la casa. No era para regresar, simplemente para regresar. Iba, 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 iba con copitas a tu papá o no. No, sí le llevé las rosas, pero para pedirle perdón, simplemente. Confunde las cosas, tú se vas confundiendo las cosas. Entonces, ok, a ver, él las confunde. Las confunde. Perfecto, tengo un video. Por favor, Chimino, ponme el video donde la mamá de Sebastián, ahí está. Si lo quieren voltear a ver, a ver si nos les da tortícolis, este, para que escuchen. A ver, con todo y audio. Por mí, que se lo quede. A mí no me interesa ya nada con él. Finalmente, siempre regresa. Te puedo asegurar que esta vez nuevamente va a regresar, pero yo no lo quiero ni ver. Y te aseguro que no se me hace raro que haya sido con mi comadre. Ya que siempre esta tipa siempre ha sido una rostrada. Siempre busca y ahí está la prueba. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues es que está ardida. A ella le duele muchísimo. Muy sorprendida. Ay, ardida de cara. No es sorprendida. Vamos a estar así porque si eso no hubiera matado. Yo sé, Lourdes, a ver, por favor, Lourdes, Lourdes, ¿qué? Yo se dio cuenta que perdió un hombre caballeroso, respetuoso. La he tratado como una reina. Caballeroso y respetuoso que ni siquiera ha sabido divorciarse. Y además, respetuoso, cuando estamos hablando frente a sus dos hijos acerca de una relación extramarital. Perdón, señores, por favor, busquen el significado de la palabra respeto y honorabilidad ya de pasito. Ahora, está, dijiste, ¿qué? Ardida. ¿Ardida de qué? Le duele porque él se enamoró de mí. A ver, te voy a poner nada más en contexto. Quien tomó la decisión de separarse de Miguel fue Rosa, no fue Miguel. Rosa, ¿y sabes por qué fue o no fue? No sabes por qué fue. Ok, ¿por qué fue violencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día llegando mi papá tomado, le empieza a pegar a mi mamá y él empezó, intentó ahorcarla. Y entonces lo que me, yo fui y la defendí. Si no fuera por mí, la hubiera matado. Sí, 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 sí. La intentó ahorcar. La intentó ahorcar. Ajá. Y nosotros la tuvimos que sacar. A ver, Lourdes, no, que sí querrías saber. ¿O no? No fueron así las cosas. ¿No sabes que sí fueron así las cosas? Yo llegué así, ella empezó a agredirme, a discutirme, rasgó la espalda. Yo lo que hice simplemente fue... Por favor, yo tengo mucho respeto a usted, por favor, yo te quiero quitar las vendas. Tu mamá está rida y está dolida porque al final de cuentas él ya no quiso regresar con él. ¿Sabe lo que dijo mi mamá? ¿Quieres escuchar lo que dijo mi mamá? ¿Cómo va a estar dolida si le pudo estar bien? Arrastrándose a Dios, no, porque estamos enamorados. Yo lo hago, pero yo lo hago. Lourdes, aunque tú me digas. Lourdes, aquí no se está impidiendo ni estamos tratando de evitar que ustedes estén juntos. Lo único y mi obligación es informarles a los dos, a ti sobre todo, realmente cómo está la situación, ¿no? Pues señores, llegó el momento de enfrentar la realidad y sobre todo tú, Lourdes, que por fin le digas a Ramsés, tu actual marido y padre de tus hijos, ¿Quién es esa persona con quien le eres infiel? Y espero que tú también sepas ser lo suficientemente hombre para admitir que en lugar de cuidar como él te lo pidió a su familia, echarle un ojito para asegurarse y estar tranquilo él de que estuvieran bien, te involucraste sexualmente con su esposa. Acá lo espero. Adelante, don Ramsés. Gracias. Bueno, como pudimos apreciar, estaba fuera del foro, está caminando hacia adentro y vamos a esperar que se mantenga tranquilo, porque de lo que se acaba de enterar, pues no es nada, no es nada fácil. Don Ramsés, bienvenido. Confío en que es usted un caballero, por favor, espero que no haya violencia. Por favor, usted. ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Por favor, le pido. ¿Cómo que qué me pasa? Don Ramsés, le pido, le pido que... Por favor, en usted, ¿qué palabra, cordura? ¿Es usted un caballero? Por favor. Mire, yo le voy a decir algo y de verdad me nace del corazón decírselo. Todo el respeto que ellos no han mostrado, ni hacia sí mismos, ni hacia sus respectivas familias, ni hacia sus esposos, lo invito a que usted ponga el ejemplo, señor. De verdad, no caiga en estos juegos, no se comprometa, no vale la pena, no vale la pena. Tómelo, mire, tómelo en verdad como hasta un favor que le están haciendo. En el momento da rabia, ofuscación, impotencia, frustración, lo que quiera, pero después del tiempo verá usted que hasta lo va a agradecer. ¿O prefiere usted seguir engañado? Sí, porque ella sí es una buena mujer, no como tú, ni como él, que supuestamente era mi amigo, señor Rocío, supuestamente. Yo me fui con la esperanza de dejarla en buenas manos, señora Rocío. No, así, esas son las buenas manos que tú me hiciste. Yo muchas veces te lo dije que la tenieras, como hombre, como hombre no sirve, si tú lo sabes bien. Por favor, no que hagan provocaciones. A ver, te voy a pedir un favor, ¿ok? O te comportas o te saco del foro. Porque aquí la única persona que no se ha comportado como un caballero y un buen amigo ha sido tú. ¿Ok? Y lo mismo te lo digo a ti. Indecencias aquí, no. Sean coherentes, cuando menos sean responsables. Cometieron una infidelidad hacia sus respectivas familias. No hicieron lo correcto. Se dejaron llevar. Ahora van a asumir las consecuencias de sus actos. Pero no me vengas a decir tú que el señor no es caballero cuando ni siquiera has atrevido a faltarte al respeto. ¿O qué? ¿Acaso le he echado alguna indirecta a Rosa? ¿Acaso alguna vez se le ha insinuado a Rosa? ¿O se ha sobrepasado? ¿Le ha faltado el respeto a Rosa? Es más, ¿alguna vez has escuchado que Ramsés, quien te consideraba su hermano, haya hablado mal de ti? Que yo sepa, porque hizo una investigación. Hasta te consiguió clientes. Hablaba bien de tu trabajo. Les decía a los demás que te dieran los trabajos a ti, que porque eras un excelente carpintero. ¿Cierto o falso? Sí, sí, Rocío. Sí, yo lo sé. ¿Y entonces? ¿Y cuando no tenía siempre ibas contigo? ¿Qué querías que buscara ella? ¿Vos ibas a buscar el cariño, el amor que tú no le dabas? ¿Cuántas de las veces yo te lo dije? Pero eso no se hace. Yo te lo dije, ya no la vas a perder. A ver, te voy nada más a poner en contexto de nuevo. ¿Me obligas a hacerlo? Y según las propias palabras de la hija, que es Ana, pues, Lourdes, no solamente le ha sido infiel a Ramsés una vez, sino varias. Es más, es más, de uno. ¿Qué te lo va a hacer a ti? ¿Por qué tú no te has enamorado? ¿No te has enamorado? Sí, me enamoraste. Pero también yo te voy a apoyar. ¿En qué no papá puede haber una persona? A ver, Lourdes. Mira, Lourdes. Sígasete. ¿Y quién lo llevó por ese cariño? Yo lo llevaba y yo te he llevado a la casa. No lo llevaba, si tu papá no le hacía, no me lo llevaba. No, buenos consejos, si no me lo hiciste a tomar. ¿Qué? Compórtate. No respeta a tu mujer, a la comadre. Nunca quisiste. ¿Ahora qué vienes a quejarte? ¿Qué te queda? Hasta te hice un favor. Quedándome con ella, hasta te hice un favor. Sí, la voy a matar. ¿Sabes por qué? Porque ya puedes andar con tus mujeres y ser feliz. Yo voy a ser feliz con ella. ¿Puedes quedarte con tus mujeres? A matar a la comadre. Pues sí, fíjate nada más la incongruencia y fíjate nada más quien te está corrigiendo. Esa sí es una verdadera vergüenza. Que tus hijos te corrijan, Irene. Fíjate, hasta dónde hemos llegado, ¿no? O hasta dónde, más bien, han llegado algunos padres que actúan de manera inconsciente. En verdad, actúan como si tuvieran la edad de sus hijos. Este tipo de relaciones, de este tipo de enamoramientos, conducen a muchas personas a perder completamente el piso y perder completamente la congruencia, y lo dijimos desde el inicio. Para mí, pues, la actitud de Ramsés es muy equilibrada y muy contenida, y te lo agradecemos, por supuesto, dentro del programa. Mucho. Pero evidentemente, para mí, lo que haces, Miguel, en ti no ha significado nada. O sea, tú traicionaste a tu mejor amigo. Aquí el tema de la infidelidad creo que queda en un segundo plano, porque lo más importante es que tú le fuiste infiel a la palabra con tu amigo, con su esposa, que era tu comadre, y él era tu compadre, y traicionaste también la confianza de tu hijo y de tu esposa, porque todavía es tu esposa. O sea, aquí lo más grave es que no hay, de parte de ninguno de los dos, involucrados en esta situación, ningún tipo de conciencia, arrepentimiento, o bueno, digamos, ok, acepto que lo estoy haciendo mal, acepto que nos equivocamos, o acepto que finalmente las cosas no se ven bien, pero bueno, vamos a defender nuestro amor, que sería válido. En este caso, aceptar que están transgrediendo límites básicos de la convivencia, del amor y del respeto a la familia, me parecería que sería un acto que los haría adultos y que serían mejor vistos ante el mundo, porque lo que ustedes tienen por ahora como, digamos, pretexto es el comportamiento de Ramsés, es que como Ramsés era mal marido, entonces Miguel vino a reivindicarlo, salvando a su esposa como si fuera del dragón en el castillo. Bueno, aquí sí necesitaríamos un poco más de adultez, un poco más de madurez, un poco más de autocrítica y darse cuenta que lo que hicieron indudablemente estuvo mal y está mal frente a la familia. Y por otro lado, pues Ramsés pudo haber hecho lo que fuera, pero en este caso la manera en que te estás comportando se agradece y ojalá puedas también de esta manera tú continuar adelante y por supuesto ser un apoyo para tu hija y para tus hijos que en este momento van a vivir pues una situación muy compleja, muy complicada y pues su mamá creo que no está en este momento coherente para tomar una decisión adulta respecto a ellos. Si a mí me mandaran llamar ante un juez, Mario, y como psicóloga me dijeran oye, ¿consideras tú que es conveniente que los hijos menores de Ramsés convivieran con su mamá? La respuesta sería por ahora no, imposible. O sea, el daño, el shock, todo lo que tendrían que vivir es demasiado. O sea, es demasiada información incorrecta las que se les tiene que transmitir a esos jovencitos. Imagínate, si la mayorcita ha sufrido en carne propia y no lo puede procesar, se maneja con mucho respeto. Me queda claro de dónde viene, porque se ha mantenido acuánime, ¿no? Pero, ¿los más pequeños? Sí, aquí habrá que determinar qué tipo de violencia le causaron, sobre todo psicológica y emocional, a los menores de edad. Y en el momento de presentarlo ante un juez, el perito evalúe qué tipo de nivel y consecuencia va a tener. Y con eso, bueno, se puede iniciar incluso... Perdón por interrumpirte. ¿Le duele algo? Sí, Rocío. ¿Qué le está doliendo? Mi estómago desde que estuve en la sala escuchando todo lo que esas personas hicieron. Pero se siente mal al grado de pedirle que lo... Quiero volver el estómago. ¿Quiere volver el estómago? ¿Quiere salir un momento? Sí, sí se puede. Por favor, lo auxiliamos rapidísimo. Varias personas, no lo dejen solo, por favor, lo acompañan al baño y que regrese. Si me pasan con mi papá, ustedes van a ser los dos. Perdón por interrumpir, pero es que estaba viendo que se agarraba constantemente el estómago y empezó a ponerse como... o a cambiar el color de su test. No era... No era... Era como verde. Y dije yo, Dios mío, eso es una... La vida es contenida, ¿no? Sí. Sí. Sí, aquí, sobre todo para ellos, procede determinar el grado de violencia que han tenido sobre los menor de edad para ver si hay algún procedimiento para eliminar la patria potestad, iniciando por la guardia y custodia por parte de la madre que pudiera tener. Ahora, para el futuro en el caso de los divorcios, no habría, por parte del señor Ramsés, que otorgar una pensión alimenticia a Lourdes porque ya no está exentando su patrimonio, ya lo está absorbiendo su actual pareja. Perdón, tú no te preocupes por tu papi, está aquí al ladito, está acompañado, estamos pendientes y lo que necesito es que escuche lo que dice Mario, porque tú tendrás, como eres ya mayor de edad, además de asesorar a tu papá, que incluso aunque esté aquí no le van a quedar las cosas muy claras, sí tú las tienes que tener claras. Sí, por favor. Sí, aquí hay menores de edad, ellos tendrán que seguir con su pensión alimenticia, pero por parte de Lourdes ella ya no está en posibilidad de reclamar una pensión alimenticia, es decir, una cantidad económica mensual, aunque ella haya durante determinado tiempo dedicado a las labores del hogar, la interrumpió en el momento en el que no, en el momento en el que consecuentó tener otra pareja, es el supuesto de cuando nos vamos a vivir con otra pareja, se pierde esta capacidad de tener una pensión alimenticia, entonces nuestra incapacidad de reclamarla y por supuesto el señor Ramsés no tendría que darla y sería absorbida ahora por su actual pareja sentimental. Bueno, pues aquí la buena noticia es que ahora tienes que, bueno, pues tienes el privilegio de apagarle las uñas y todo lo demás. Estoy de acuerdo, yo la voy a dar con la reina, yo estoy de acuerdo, ya le he dicho que se venga con sus hijos, y era, vamos a hacer... Otra vez, creo que no escuchaste. Los hijos no van incluidos en esa relación, ¿ok? Lo que hagan como adultos, ¿qué pasó? Le estoy diciendo que los niños se quedan también conmigo, porque él me quiere con todo y los niños. Ok, no escuchaste lo que dijo el abogado, ¿ok? Lo urdes, lo urdes, lo urdes. Los hijos, acaba de decirlo Miguel, Miguel, Mario, mientras... Tú todavía marido, Ramsés, está volviendo el estómago, que se van a quedar en casa, no se van a ir contigo. ¿Captaste? Pero, ¿por qué no se van a ir conmigo si él me quiere con mis hijos? O sea, él me quiere, yo soy su mamá. Es lo mismo, si tú te quieres venir a... Ok, señores, señores, la importancia de comprender por qué no se puede llevar a los hijos, Mario. Hay dos razones muy sencillas. Primero, ya no son menores de 12 años y ya no entran en el supuesto de que deberán estar con la mamá. Segundo, como son mayores de 12 años, ellos podrán decidir con qué padre estar. Y si el señor Ramsés decide iniciar pruebas periciales en materia de psicología por el daño psicológico causado por este tipo de actividades, bueno, podrán incluso estaperer la patria potestad sobre los menores de edad. Ahora, no estás apta, en pocas palabras, Lourdes, ni tú, ni Miguel, no están aptos psicológicamente hablando para estar criando y ser ejemplo de crianza para menores de edad. Entonces, la ley, en este caso, protege a los menores de edad. No va a permitir que contaminen su cerebro. Si para este jovencito que está aquí, para Sebastián, no está de acuerdo a sus 17 años, no es mayor de edad. Sin embargo, su palabra es válida y es tomada en cuenta ante la ley. ¿Tú crees que lo puedes obligar a que vaya a vivir contigo, Miguel? O a que te siga frecuentando. Si él decide no verte, se le respeta. No te va a volver a ver. Está bien, Rocío, que se quede con su madre y yo no quiero saber nada de él. Así con tus actitudes como te has portado, yo no quiero saber nada de ti ni de tu mamá. Yo ya encontré mi felicidad. No, a ver, a ver, a ver, a ver, para tu carro que va muy rápido. ¿Cómo que agarraste carrera? Una cosa, y te lo tengo que advertir, es que Sebastián no quiera tener nada que ver contigo. Y otra, muy diferente, tus obligaciones alimentarias con él, con su mamá y con tu otro hijo. Porque tienes un hermanito. Sí. ¿De 15 años? Sí. Ok, entonces, son cosas diferentes y lo tienes que entender. Y si no lo entiendes, entonces existirán demandas. Y si de todos modos incumples las demandas, ¿qué crees que va a pasar? Cárcel. Porque ya los deudores alimentarios van a prisión en caso de que incumplan. ¿Cierto, Mario? Sí. Es importante. Exactamente, una situación no excluye la otra. Él deberá de continuar con sus obligaciones alimentarias durante el tiempo que sea necesario hasta que termine de estudiar, o bien 18 años. En caso de incumplimiento, vendrá una denuncia como deudor alimentario. Y ahora se está legislando para que sean mucho más amplias, restringiendo créditos hipotecarios, automóviles, incluso para sacar un celular, si hay una denuncia como deudor alimentario, ya no podrán hacerlo. Es decir, restringir cualquier actividad económica por parte de los deudores alimentarios. Es importante que lo sepas. Porque no vas a librarte de seguir con tus obligaciones. Siempre he sido responsable con ellos, Rocío. Siempre he sido responsable. Pero el que ya no me quieren ver, yo quiero que haga, Rocío. Ya no me quiere ver, empieza a invitar cosas. No, no lo sé. No lo sé. No, porque quiero ser mi felicidad, porque busco... ¿Qué ejemplo le puedes dar a él? ¿Qué malo tiene que yo me enamore de ella? ¿Cómo se tiene que yo le amo a ella? No es un amor, es aventura. ¿Cómo vas a saber tú si eres un chamanco? ¿Por qué tú haces un mes que dices chaman y vienes y dices que la amas? O sea, usa lógica. Tu mamá nunca fue de nada. Yo te fui la quise y lo que tú quieras. ¿Para qué le vas si le pides perdón? Ella la ama. ¿Para qué le vas si le pides perdón? No, sí, porque fue una situación de doviazgo, amor, donde nos quisimos, pero ya no hay amor. Ya se acabó. Madrina, quítate la verdad. ¿Quién es madrina todavía? Pues sí, porque todavía... Tiene que respetarla, tiene que respetarla, porque a fin de cuentas es su madrina. No, no tiene. Mira, yo respeto, al menos a mí nadie me obliga nada. Nadie. Yo respeto a quien se merece mi respeto. A quien no se merece mi respeto, la verdad es que lo ignoro. Pero la palabra madrina, que es una palabra importante y bastante grande, pues no se le puede dar a quien sea. ¿O sí? No, usted no es madrina. A lo mejor no sabe ni cómo decirle, porque así la ha conocido toda la vida. No es malo enamorarse. Yo se he enamorado de él. Pero quítate la verdad. ¿Y quién dijo que es malo enamorarse? Porque está naciendo... Este señor nomás toma, te va a hacer una vida de violencia. Papá ya te metió tantas cosas. Bueno, estamos viendo imágenes de cómo está siendo atendido don Ramsés para que estén tranquilos. Sí, volvió el estómago. Yo he visto con los propios ojos. Pero es bueno que haya vuelto el estómago porque tiene las... Tiene por cien. El vientre muy inflamado y bueno. Fíjense nada más todo lo que podemos autogenerarnos, ¿no? Con este tipo de emociones que no procesamos. Con rabias contenidas, con información que no podemos digerir y que por supuesto... O sea, la mejor forma no es explotar en contra de alguien, que es lo que yo evité aquí, ¿no? Pero esas emociones, pues sí nos causan problemas físicos importantes. No está mal. Están, este... Volvió el estómago, ¿ok? Eso es una buena señal. Están los paramédicos tomando signos vitales, revisándolo. Estamos viendo oxigenación ahorita y lo más importante es su salud. Si se siente mejor, pasará. Y si no, que se quede mejor aisladito como estaba. Pero no te preocupes. Él te está escuchando. ¿Quieres decirle algo a tu papi? Pues que todo va a estar bien, que vamos a salir de esta. Y que conocen a ella, él es un hombre que vale mucho, Rocío. Y lo ha demostrado. Y es un hombre ejemplar. Para mí es un ejemplo a seguir. Y vamos a poder con mis hermanos nosotros solos. Y es tu papá, ¿no? Sí. Es tu papá. Y lo amo. ¿Escuchó, don Ramsés? ¿Escuchó? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Yo solo lo que quiero es que ella salga de mi casa. Sí. Porque esa casa yo la construí para mis hijos. Sí. Es para ellos. A ella ya no la quiero volver a ver ahí. Sí. Que se vaya con el Señor. Si es que esa es su felicidad supuestamente. Y que a mí me deje en paz. Ok. Por favor, Rocío. Estoy muy decepcionado al grado de que ya no los quiero volver a ver, Rocío. Concienso a mi padre. Ya no los quiero ver. Pues acuérdese nada más que la infidelidad viene de parte de la otra persona. Y que usted, a pesar de que ahorita esté cuestionándose muchos porqués, no es el responsable de la infidelidad. Sino la persona que comete la infidelidad es realmente la responsable. Si se siente bien, acá lo esperamos. Si no, pues concluimos, mi querido Mario, a darle asesoría y a darle todas las armas posibles, la red de apoyo que necesita Ramsés para que, pues, estén sus hijos bien tranquilos. Y, por supuesto, a Rosa también, porque viene el divorcio por parte de Rosa. Rosa se quiere divorciar. Quien no se había querido divorciar es Miguel. Y, pues, yo creo que ahorita ya no hay nada que los pueda frenar, ¿no? Sí, sobre todo aclara que no se trata de quitarle a los hijos a alguien porque no le pertenecen a esa persona. Claro, claro. Sino saber en qué núcleo, con qué padres se van a lograr desarrollar mejor. Para eso existen peritajes por parte del DIF o por parte de especialistas en materia de psicología de menores de edad que les van a ayudar a saber con qué padres se lograrán desarrollar. Entonces, si durante este juicio que él se puede asesorar con todo gusto, podrán determinar que los menores están mejor con él, así podrá ser. Y, por el otro caso, también cumplir con las obligaciones de alimentos hacia los dos menores y aceptar que si no lo quieren ver, bueno, él tendrá que continuar pagando las escuelas hasta los 24 años o bien hasta los 18 años si es que ya no desean continuar estudiando. Porque, bueno, es así lo que indica la ley cuando hay padres desobligados. Perfecto. Se lo transmites a tu mamá. Y cualquier cosa que no te quede clara, siéntate con la confianza de decirle a tu mamá, mamá, me dijo Rocío, que cualquier duda que tengas respecto a la manutención nuestra y al divorcio, que con mucho gusto en este teléfono se te puede explicar para que ella sepa sus derechos, los derechos que ustedes tienen como hijos y además, pues, cómo podemos asesorarla para que tramite ya el divorcio porque no tiene caso que ella siga ahí. De hecho, no quiere estar casada ya con tu papá. Entonces, ya no hay nada que lo puede impedir, ¿no? Ni siquiera un pretexto, digamos. Irene. Recordar que las personas no somos cosas, ¿no? Nadie me pertenece y también esta alucinación de mi felicidad es alguien más, pues, también eso termina tarde o temprano porque la felicidad no es alguien más. Tiene que habitar dentro de nosotros. Y cuando depositamos en una relación, en una pasión, nuestra supuesta felicidad pasando y arrasando la estabilidad de todos los demás, pues, estamos cometiendo un grave error que tarde o temprano vamos a tener que pagar las consecuencias. Decirles a Ana y a Ramsés que, por supuesto, necesitan ayuda profesional, psicológica sería sensacional, pero también decirles algo que me parece bien importante. Que no llenen a los niños, a tus hermanitos, de veneno contra su mamá. No por tu mamá, por ellos. Porque el decirles que su mamá fue mala o contar toda esta historia que hoy vimos, definitivamente es algo que puede a ellos llenarlos de más confusión y de más dolor. Entonces, yo sé que quizá la tentación de hablar de todo esto respecto a cómo se comportó su mamá, con tu papá, contigo, puede ser muy grande, pensar que llenarlos de ese veneno para ellos tarde o temprano puede ser algo muy difícil de superar. Entonces, hablar con ellos de una manera amorosa y dejando a su mamá en un buen lugar frente a ellos, porque eso es bueno para su desarrollo. No mentirles, pero tampoco poner a su mamá en el lugar en el que ella se ha puesto el día de hoy, porque esto puede ser para ellos algo difícil de superar. Gracias, Irene. Bueno, tenemos ya... Nos cambiamos de lugar, Goretti, por favor, para que Maraquez mejor. Gracias. Bueno, don Ramsés ya no quiere regresar al foro, no se siente dispuesto para hacerlo y me están diciendo que hay un cuadro de gastroenteritis que yo quiero escucharlo por voz del paramédico, por supuesto, para que tú estés tranquila, pero ya ahorita ya te reúnes con él, ¿te parece? Adelante, por favor. Ok, el paciente trae una inflamación en lo que es la parte gástrica, ya que presenta posible gastroenteritis, inflamación, dolor, vómito, náuseas y la coloración amarilla de la piel. Eso ya necesita una valoración externa con un médico en general. Ya le di medicamento hace rato, pero posterior sigue el dolor y la molestia. Eso puede ser base a muchas preocupaciones, acuerdo de emociones, mala alimentación, etc. Entonces ahorita lo mejor es que se retire, que ya descanse y que vaya a una consulta externa. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y gracias, don Ramsés, nos ocupamos, si nos lo permite. Y a estar tranquila, Ana, ahorita te reúnes con tu papá. Muchas gracias, Rocío. Nada urgente, pero sí es bien importante. Que esté tranquilo es lo más importante. Muchas gracias, Rocío. Que procese lo que sucedió de manera pacífica como lo hizo y que obviamente lo externe en el momento, que esté contigo, que lloren, que se hablen, que se digan, que se desahoguen, pero no frente a los menores. Ahí traten de ser adultos y prudentes. Toda esta prudencia que no vimos aquí, ustedes sí que la tienen y yo creo que la tienen que transmitir. Por favor, sí. Y siempre priorizar la salud mental y emocional de los pequeñitos, ¿no? Gracias por haber venido. Le comentas esto a tu mami, por favor. Sí, Rocío. Y bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Nuestra felicidad, Rocío. Que Dios los bendiga. Necesitan muchas bendiciones. Porque relaciones que inician, como ustedes las iniciaron, traicionando tantas personas, incluyendo a ustedes mismos, no tienen un buen futuro. Dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba. Y yo creo que ustedes no iniciaron bien. Sin embargo, yo lo que sí les puedo desear, mucha luz en su camino, señores. Están viviendo una oscuridad que ni siquiera ustedes la pueden detectar. Y lo que ustedes están viviendo, pues no es amor. Y están dejando, como decimos, lo más por lo menos. Sin embargo, es su decisión y es respetable. Son adultos. Solamente un favor. Y esto es bien personal. No afecten, no dañen, no destruyan a seres que siempre creyeron en ustedes y que siempre los amaron. Y estoy hablando de las respectivas parejas que hasta hoy día siguen siendo suyas. Y algo sagrado, intocable, sus hijos. Gracias, Ana Cuentas con Nosotros. Irene, gracias. Mario. Y bueno, público. Un programa bastante fuerte, muy difícil. Pero, pues suceden. Así son estas cosas de la vida. Por eso lo invitamos a que se acerque a este foro, a que se acerque a Rocío, a que empecemos a ver la vida como es. Sin espantarnos, sin espantarnos, sin espantarnos, sin hacer juicios, que a veces la verdad es que son hasta innecesarios, ¿no? Pero sí yo creo que si tenemos la capacidad de razonar, hay que usarla y para bien, siempre actuar con el corazón conectado al cerebro y haciendo siempre bien. Que todas las puertas del universo se abran, te lo deseamos de corazón y que traigas hacia ti lo que mereces. No te conformes con menos, porque siempre, grábalo, mereces lo mejor. Que Dios te bendiga y si nos da la oportunidad, pues hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!